Les voy a explicar por qué se llama cubierto al servicio que se pone en una mesa para cada uno de los comensales y que consiste en platos, cuchara, tenedor, cuchillo y cristalería. El término se originó en el siglo XVIII cuando al poner todos estos elementos para cada comensal eran cubiertos por una servilleta para preservar su limpieza e indicar que estaban listos para su uso. ¿A qué no lo sabías?